Recién llegaditos a Villa Florida Nos contaron que días atrás había estado el presidente de Paraguay En Villa Florida a causa de la inundación Y de la cantidad de casas que habían quedado bajo el agua Y las familias que tuvieron que ser evacuadas Miren que crecido que está el río que quedan arbolitos Con la copa nada más afuera Ya atrás se verán los postes Ahí la bajada totalmente subida en el agua Gracias por ver el video 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 En Villa Florida nos quedamos solamente un fin de semana Y luego cruzamos el puente hacia el departamento de Paraguay Y cuya primera ciudad es Kaapuku Bueno acá Tereré y Banana Hola ¿Qué queremos? Ahí estamos estacionados Bueno esa es una ruta La ruta 1 Pero ya estamos dentro del pueblo Esta es la plaza Se hizo a la hora del almuerzo Y tarán Con cosita de cerdo con papa Con agüita Con limón y agüita sola En la plaza de Kaapuku En la plaza de Kaapuku El bus Y acá estamos paseando por la plaza de Kaapuku Y acá estamos paseando por la plaza de Kaapuku ¿Y los infieles? Ya que no puedan salir Ya que no puedan salir Ya que no puedan salir Ya cerrado Ya cerrado Ya cerrado Allá está la policía Transformate Bájoles Subtítulos Parsifal Subtítulos Procible Part eighteen Esa Servicio Más denk 2019 I won't be surprised If you leave I'll wear a disguise Darling Don't you wait For me Tonight I won't be Coming home for me Tonight I won't be